Trajeron más naves, alimentos, medicamentos y semillas para plantar grandes árboles frutales. A Enki le trajeron aquellas herramientas pesadas que había solicitado, y empezó a crear grandes túneles bajo tierra, y las minas pronto empezaron a ser llenadas por trabajadores. Cuando Enlil vio a Ninhursak desembarcar de la nave, fue a recibirla con galantería. Ella le estaba esperando con un ardiente deseo. Tras el reencuentro, ambos se dispusieron a pasar una romántica velada en el llamado Lugar de los Aterrizajes, en el Monte de los Cedros. Ahí hicieron el amor apasionadamente. En un momento dado, Ninhursak le cuenta a Enlil que el hijo de ambos, Ninurta, que en esos momentos habita en Nibiru, se siente ya preparado para honrar a su padre. De nuestro hijo, Ninurta, te traigo noticias. Es un joven príncipe. Está dispuesto para la aventura. Está preparado para unirse a ti en la tierra. Enlil se siente emocionado por sus palabras, y le responde. Si te quedas tú aquí, que traigan a Ninurta, nuestro hijo. Entonces, Enlil sube a Ninjursak a su carro celeste, y la invita a sobrevolar las tierras de Sumeria, para mostrarle las regiones de la Mesopotamia Meridional, en donde se edificarán las siete ciudades funcionales, para la gran misión terrestre. Siete ciudades base, que conformarán una red operativa para la extracción de oro. Después de Eriru vino Bat-Tibira, que significa lugar brillante donde el mineral se finaliza. Bat-Tibira era el centro metalúrgico de fundición, en donde se tenía que refinar el oro. Al frente del cual estaría al mando, otro hijo de Enlil, Nanarsin, el dios lunar masculino. Cada una de esas ciudades estaba asociada a una constelación zodiacal. Bat-Tibira estaba regida por el signo de Géminis, y precisamente en dicha ciudad, Nanarsin tuvo a sus dos hijos gemelos, Shamash y Ishtar. Dos dioses que jugarían un papel determinante en los acontecimientos futuros. La tercera ciudad sería Larak, que significa, viendo el brillante fulgor. Era una ciudad baliza, cuya función era guiar a las lanzaderas espaciales a través de un corredor de luces. La correspondencia zodiacal de Larak iba asociada a Sagitario. Y esta ciudad fue comandada más adelante por el hijo de Enlil, Ninurta, quien pertenecía al signo de Sagitario. Y aquí podemos verle representado con el característico símbolo del arco, siempre apuntando hacia horizontes lejanos. La cuarta ciudad sería Sipar, ciudad pájaro. Una ciudad situada a orillas del río Éufrates. Indispensable para la misión, ya que era el puerto espacial, en donde aterrizaban o despegaban las naves espaciales, con los cargamentos de oro, a través de una pista de vuelo. Mucho más adelante en el tiempo, Sipar estaría comandada por el nieto de Enlil, Shamash, dios del sol y la justicia. Una deidad considerada sabia y benévola. A Shamash lo representaban ataviado con alas de águila, y era conocido por sus elevados vuelos, desde donde podía vislumbrar todo cuanto sucedía en la tierra. Shamash era dios del sol, y estaba vinculado al signo de Leo. La quinta ciudad fue Shurukpah, el lugar del supremo bienestar. Era el centro médico de la misión, liderado por Ninhusak. Este lugar estaba vinculado a la constelación de Virgo. Y Ninhusak reunía todas las características de minuciosidad e inteligencia del signo de la Virgen. La sexta ciudad sería Nippur, el lugar terrestre de Nibiru. Era el centro de control de la misión, al frente del cual estaba Enlil, el comandante supremo de la misión. En Nippur había una cámara luminosa que llamaban Duranki, el enlace cielo-tierra. Era pues el centro de transmisiones con el cual se comunicaban con su planeta natal Nibiru, y con los transbordadores espaciales que orbitaban la tierra, los Isishi. Esta cámara secreta estaba situada en lo alto de una cima artificial, y estaba provista de sofisticadas antenas, como podemos apreciar en esta representación sumedia. En Nippur surgió el primer calendario terrestre, a través del cual comenzaron a contar los años, basándose en los ciclos de la Tierra, y no en Shars, que eran las cuentas cíclicas de Nibiru. Cuando surgió dicho calendario, se hallaban en la era de Tauro, de modo que tanto Nippur como Enlil estaban asociados al signo del toro, y efectivamente Enlil era conocido por la testarudez propia del signo. En Nippur se custodiaban las llamadas tablasme, o tablillas de los destinos, algo así como nuestros actuales chips, y que el piloto Anzu, acabó robando y rebelándose contra sus líderes, como ya relatamos ampliamente, en el anterior capítulo 9 de esta saga. La séptima ciudad fue Lagash, que significa, viendo el halo en seis, que sería la primera ciudad aliza, que guiaría la ruta de vuelo. Pronto llegaron noticias desde Nibiru. Los cargamentos de oro que iban llegando de la Tierra empezaban a dar sus frutos, y la atmósfera dañada de Nibiru estaba sanando. Pero quedaba claro, que los envíos no debían de interrumpirse, bajo ninguna circunstancia. Aquella fase de restablecimiento, era sólo el principio, y se requerían grandes cantidades de oro, para seguir cerrando la brecha. Sin embargo, la mayor amenaza empezaba a gestarse, desde el eje mismo de la misión, concretamente en las minas. Los Anunnaki que extraían el oro, trabajaban noche y día, bajo unas condiciones muy duras, expuestos a una presión constante, y a las altas temperaturas. Ahí dentro se acumulaban las quejas, y la desesperación. Pero ningún líder, parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Enki, que era el encargado de mantener el orden en las minas, se hallaba completamente absorto, en sus estudios y experimentos, confiado, de que los mineros cumplían fielmente su trabajo. Enki, estaba fascinado con las criaturas, que frecuentaban los alrededores del Aptu africano, estudiaba sus ciclos vitales y su comportamiento, y de todas las formas de vida presentes, se centró en la de los monos, y en sus formas de aparearse. Capturó varios exemplares del Homo erectus, para determinar cómo había sido la evolución natural de los primates, en vista de que estos, ya empezaban a caminar erectos. En poco tiempo, Enki realizó varios experimentos, que consistían en mezclar a esos homínidos, con otras especies de animales. Cuando su investigación ya estaba muy avanzada, llamó a Ninjusak, y le mostró a varios seres enjaulados. Ella se asustó al verles, mientras golpeaban los barrotes de las jaulas. En las jaulas había extrañas criaturas, algo que nadie había visto en libertad. Tenían la parte superior de una especie, la parte inferior de otra criatura. Enki le mostró a Ninjusak, criaturas de dos especies combinadas por sus esencias. En muchos sellos cilíndricos, es recurrente ver a extraños homínidos, con cabezas de león, de toro, o incluso de pájaro. En base a esta revelación, ahora, podemos comenzar a entender, el origen de las distintas mitologías asociadas, a criaturas fantásticas, como los centauros, los minotauros, los cíclopes, las sirenas, los orcos, o los gnomos. Que no serían otra cosa, que el resultado de una combinación, de varias especies de animales, manipulados genéticamente, por este dios, al que le gustaba tanto de experimentar, en busca de nuevas especies perfeccionadas. Sin embargo, el clamor en las minas, no tardó en llegar a sus oídos, para interrumpir todos sus proyectos. Algo terrible estaba a punto de estallar, para poner en peligro, todo aquello en lo que habían estado trabajando, hasta ese momento. La llamada misión terrestre de los Anunnaki, consistía en una compleja infraestructura, de ciudades operativas, en la Mesopotamia Meridional. Todas realizaban una función, en ese proceso de extracción de oro. Pero el centro de control de la misión, era Nipur. Los Yiji, que eran los astronautas de la misión, orbitaban la Tierra a bordo de transbordadores, esperando las órdenes que se daban desde Nipur, para embarcar las lanzaderas espaciales, y llevar el oro hacia Nibiru. En Nipur, se transmitían las órdenes, a través de una plataforma de antenas, llamada Duranki. En ese punto, se encontraba una cámara secreta, llamada Dirgah, el sagrado entre los sagrados. Era la estancia más custodiada, ya que en su interior, se hallaban los Me, o también llamadas, las tablas del destino. Estos Me, serían algo así como nuestros actuales microchips, y contenían una fuente de información, vital para los Anunnaki. Estas tablas, eran la llave para activar armamento destructivo, controlar naves espaciales, o dirigir cualquier dispositivo tecnológico o Anunnaki. Además, los Me contenían leyes, decretos para gobernar, las más letales estrategias de guerra, instrucciones de armamento, capacidades defensivas para resultar invulnerable, planes para someter a pueblos y ciudades, y muchas más claves. Había unas 60 tablas Me. Aquel que se apoderaba de los Me, tendría el poder de gobernar el mundo. En los textos sumerios, aparece un relato llamado, el mito de Zu, un Anunnaki considerado como un demonio, de un clan diferente al resto. No están muy claros los orígenes de este ser, también conocido como Pazuzu. Según Secharia Sitchin, los Yijiji encontraron a Pazuzu cuando era solo un pequeño huérfano, y lo adoptaron. Le enseñaron todos los secretos del espacio, y cómo utilizar las naves de transporte alrededor de la tierra. Pazuzu, o Zu, significa aquel que sabe, también conocido como Anzu, aquel que conoce los cielos. Era el dios del viento maligno, y las tormentas, aquel que era portador de plagas, pestes y fiebres. Los sumerios representaban a Pazuzu, con un estilizado cuerpo, con garras de ave en los pies, alas de águila, y cabeza parecida a un león. Aunque algunas características físicas, podrían ser reptilianas. Todo empieza cuando los Yijiji, exigen a Enlil, la construcción de un centro de recreo, y ocio, para aliviarles de sus largas permanencias en el espacio. Un lugar, en donde pudieran divertirse, o simplemente descansar, y explayarse, todos los astronautas Yijiji, se reunieron en un convenio, para suplicarle a Enlil, el comandante en jefe, que les escuchara. Entonces, los Yijiji, eligieron a Pazuzu, como portavoz de sus exigencias, y lo enviaron a Nipur, el centro de operaciones de Enlil. Enlil, era consciente, de que los Yijiji, sentían verdadero recelo, por los Anunnaki en tierra. Sabía que tarde o temprano, emprenderían alguna revuelta contra ellos. De ahí viene el mito de los titanes, según Shichin, que serían los primeros Yijiji, los astronautas, los ángeles caídos, que luego fueron los demonios. Pero intervino Enki, para aliviar las sospechas de su hermano. Aunque Enki y Enlil eran rivales, su relación de amor-odio, les llevaba en ocasiones, a dialogar, pactar, o ponerse de acuerdo, debido al lazo de sangre, que inevitablemente, les unía. Enki le dijo, Deja que Pazuzu, entre a tu servicio, en el santuario, en el asiento más interno. Deja que sea él, quien obstruya el camino. Enki le aconsejó pues, que se aceptaba a Pazuzu, como sirviente en el Dirga, eso apaciguaría las peticiones, de los Yijiji, y quizás con el tiempo, se olvidarían de sus exigencias. Estaba claro que Enlil, jamás aceptaría construir, ese centro de recreo. Y esa estrategia, era un ardil para entretenerles. Poco a poco, Pazuzu empieza a conocer, en profundidad los recovecos, de las más secretas, de sus instalaciones. La cámara del Dirga. Ahí concibe un plan. robar las tablillas del destino, y destituir a Enlil de su reinado. Tomaré la celestial tablilla de los destinos, gobernaré los decretos de los geoshex, estableceré mi trono, seré el amo de los decretos celestiales, comandaré a los Yijiji en el espacio. Pazuzu estaba atento, a los pasos de su señor Enlil, para encontrar el momento apropiado, para el robo, y lo encontró en un momento, en que Enlil se estaba tomando un baño. Pazuzu se apoderó, de las tablillas del destino, y en su ave despegó, y voló a ponerse a salvo, en la Hursak Moon, la montaña de las cámaras del cielo. Tras el robo, saltaron las alarmas. ¡Suscríbete al canal!